Despierto, sin sentido Noche solitariamente vivo Tu calor se fue Envuelto en los desaciertos Algo que no pude ver Y hoy creo saberlo He estado huyendo demasiado tiempo Algo tiene que cambiar Antes de algún movimiento Tengo que empezar a revolver Te espero Sin motivos Sigo inocentemente prendido Siempre adentro de recuerdos Viejos caminos detrás Sonidos a veces desiertos Promesas que nos llegan He estado huyendo demasiado tiempo Algo tiene que cambiar Antes de algún movimiento Tengo que empezar a revolver Huyendo pierdes tiempo Algo tiene que cambiar Siento que si no hay más tiempo Tengo que empezar a revolver Y un poco de tiempo Tengo que empezar a revolver Y un poco de tiempo Tengo que empezar a revolver 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 Tengo que empezar a revolver